... Entramos en la recta final y vamos a hablarles del primer festival Consciente Primavera del Festival de Yoga y Terapias Alternativas. Va a tener lugar este sábado, día 12 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, de manera ininterrumpida, en el Palacio de Deportes de nuestra ciudad. Lo organiza la Asociación Yoga Jerez y el Instituto de Estudios de Yoga en colaboración con el Ayuntamiento. Y por parte de uno de los organizadores, por parte de la Asociación Yoga Jerez, nos acompaña María Vera. María, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos este primer festival Consciente, que me gusta lo de Consciente, de Primavera, que se va a organizar este sábado aquí en Jerez. Pues el festival se organiza el día 12, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Va a contar con tres espacios. Un horario libre, que sería la visera, donde van a ir todos los profesores que imparten tema de música, baño de gón, todo el aire libre, todo lo que sería el sonido. Va a ir también a ir yoga para familias, todo lo que sería un poco más para disfrutar y podernos mover más en el espacio. Y después tendremos las dos partes del centro, de las pistas, donde interrumpidamente igual, de 9 a 10 de la noche, van a tener lugar profesores de manera nacional e internacionales de varias disciplinas. No solo es yoga, sería también, vienen personas pilates, biomecánicas, de bioenergética, de terapias alternativas, ¿no? Y para poder dar a un público, para que puedan venir todos a disfrutar de lo que sería la jornada. Tiene un carácter internacional, porque hay que decir que por parte de profesores, que vienen profesores de toda la provincia, también vienen profesores de alto nivel, con una experiencia de años y que tiene una reputación internacional, ¿no? Viene gente de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania y también maestros nacionales, ¿no? Como por ejemplo, Víctor, que tengo aquí el apellido. Víctor Martínez Flores, que es otro organizador, él es profesor de, o sea, de profesores de yoga. Del sitio de estudios de yoga. Efectivamente. Y aparte de eso, pues imparte. Él se dedica a la biomecánica, es escritor de 12 libros de yoga y estará con nosotros también en lo que es la organización y impartiendo. Aparte de él, a nivel internacional, pues viene Jargo Bin, que se dedica a Kundalini, ¿vale? Es un maestro de Kundalini muy, muy potente y muy reconocido en el Kundalini. Viene también Gopala, de la escuela de Sivananda, también una persona con una trayectoria profesional muy grande. Tenemos varias disciplinas. Entonces, por ejemplo, viene de Astanga, Curra Arroyo, también de Astanga. Y vienen, aparte, muchísimos profesionales, como dices, de varios países y también nacionales. Le hemos dado la oportunidad a personas de aquí, de la provincia, que tienen escuelas, pues del puerto, de Cádiz, de Rota, que nos han pedido participar y poder ofrecer una práctica y le hemos dado también un sitio para que ellos puedan colaborar con nosotros. En el momento que se haya todo organizado, ¿cómo podemos participar? Porque, bueno, como has comentado, hay actividades para todas las edades, para todos los estilos y para toda la familia, desde los más pequeños hasta, bueno, pues, sin edad, ¿no? Cualquier persona que pueda practicar alguna de estas disciplinas, tanto de yoga como de terapias alternativas. ¿Cómo nos podemos inscribir? Porque, además, esto tiene una finalidad solidaria que vamos a profundizar a continuación. Pero, ¿cómo podemos participar? Bueno, para participar podemos hacer, pues, esto tiene un coste, digamos, para poder acceder, únicamente 30 euros para la jornada completa, desde las 9 de la mañana a 10 de la noche. Todo va a favor de la ONG de Dixa, bien que se dedica, funciona en India, para las escuelas, para lo que es alimentación y para todo esto. Entonces, Sodo se destina a ellos el beneficio que sostenga de las entradas. Es todo solidario. Tendrá la representación, por supuesto, aquí. Tendrán un stand al inicio, desde la llegada hasta la ida, por si alguien, además, quiere participar, que no pueda venir, haciendo cualquier colaboración o, digamos, aunque no compre la entrada, pero puede comprarla sin acceder. Efectivamente. Vale, para ellos. Entonces, ellos tendrán allí su representación con varios voluntarios que nos ayudan para poder que todo esté en orden, para entrada, salida, todo está muy, muy bien programado, todo el protocolo de COVID, todo está perfecto. Hay que decirlo para que todo el mundo venga tranquilo. Claro, y se queda la tranquilidad de que se respetan todas las medidas de seguridad. Son espacios muy grandes, donde nos vamos a estar bien ubicados, con los metros de distancia, todo, que se puede venir de manera tranquila. Entonces, se puede hacer solamente a través de Paypal o a través de Bizon. El día del evento, si todavía quedan entradas, efectivo no se tocará, solamente se hace a favor de... ¿De estas plataformas o Paypal o Bizon? Pero podemos acceder allí, efectivamente, en la misma puerta, por si todavía quedan entradas. Pero lo ideal sería que se hiciera de manera anticipada. A través de la página de Facebook que tenemos aquí, de Festival Consciente, el evento, a través del email, fconsciente arroba gmail punto com, todo el mundo puede escribir, también, y simplemente a través de Paypal y de Facebook, a través de toda la prensa que ha salido, viene mi número de teléfono y el de Víctor también, pues las personas que quieren mandar un WhatsApp y demás. Lo pueden encontrar todos los datos en la página de Facebook de Festival Consciente. Y, bueno, están los correos electrónicos y los números de teléfonos para poder inscribirse, para poder consultar o pedir información sobre cualquiera de las actividades que se van a organizar. Además de tener, María, esta finalidad solidaria, es cierto que está habiendo un aumento, un boom de personas que cada vez practican más este tipo de disciplinas de filosofía y de ejercicio. Efectivamente, cada vez son un poco más conscientes de que necesitamos estar más pendientes de nosotros, de estar pendientes del cuerpo, de tomarnos nuestro tiempo para nosotros, para realizar nuestras actividades cotidianas y centrarnos un poco en nosotros mismos, tanto en el cuerpo físico como en el mental. Entonces todo va unido. Por ejemplo, en yoga todo unido, para conectar con el cuerpo mental, tengo que empezar por el físico y viceversa. Es decir, estoy conectada a cuerpo, físico y mente. Entonces somos más conscientes ahora de los beneficios. Además hay que decir que, aparte de los beneficios que tiene el practicar este tipo de disciplinas, es beneficioso no solamente para el cuerpo, también para la mente y para el fortalecimiento propio de nuestro cuerpo. Porque muchas veces pensamos que a lo mejor este tipo de ejercicio no es... No es... O sea, ¿cómo lo digo? Entiendo. Que es más quieto, ¿no? Que es como más relajado. Eso es lo que quiero decir, más relajado. No lo es en absoluto. Porque tú practicas yoga. Entonces hablamos de eso. Es decir, las personas que no han practicado yoga nunca, vamos a centrarnos en yoga, aunque sea de terapia alternativa, la pregunta que me haces. Las personas que no han practicado se piensa que el yoga es solo sentarte y no hacer nada. Exacto. Es una disciplina bastante fuerte, depende si practicamos jata, todo va unido, jata meditación, si hacemos yoga integral, kundalini, astanga, depende de la disciplina, pero se trabaja muchísimo. Es una disciplina muy fuerte a la hora de trabajar, físicamente también. Las personas que solo practican yoga, hay personas que solo practican yoga, no necesitan hacer nada más, porque el ejercicio fuerte es muy intenso. Sí. Vamos a dejarlo fuerte o no, es muy intenso. Luego ya está que cada uno nos tenemos que respetar hasta donde lleguemos. Exacto. Pero es un ejercicio intenso físicamente y para meditarnos y estar en el sitio y preparados mentalmente. Con lo cual lo digo porque si hay alguna persona que no tenga relación o no sabe cómo funciona este tipo de prácticas, el sábado tienen una ocasión perfecta para poder conocerlo, porque el que se pueda participar en este primer festival, María, no quiere decir que seas ya usuario o practicante de este tipo de disciplinas, puedes ir allí a conocerlo también, introducirte, ¿no? Hay varios niveles. Efectivamente, va a ser multinivel todo, hay varias salas, aparte de eso hay también yoga aéreo, es decir, puedes, por ejemplo, yoga aéreo, pues estar iniciado por la mañana en una práctica y después avanzado por la tarde. Entonces, cualquier persona que no haya practicado esta disciplina, porque practique yoga, puede hacerla en iniciados, por ejemplo. Si tú no has practicado nunca yoga, pilates, lo que sea, porque vamos a hacer muchísimo, sobre todo de terapias, hay conferencias, también va a haber conferencias, meditaciones, es decir, y está muy abierto y muy amplio, porque puedes haber hecho algo, pero el resto no. Entonces, podemos ir, allí nos van a estar los instructores, los profesores y podemos probar si nos gusta o no. No implica nada, simplemente para pasar el día bien, compartir entre todos. ¿Y hay que llevarse algún tipo de material? Por ejemplo, esterillas... Su esterilla cada uno, hay que llevar, ya nada más, esterilla y muchas ganas. ¿Con la esterilla es suficiente? Con la esterilla es suficiente, sobre todo la esterilla, porque hay gente que practica sin esterilla, pero la esterilla es necesaria para lo que es la separación que necesitamos entre unos y otros. María, ¿este festival cómo nace, cómo se crea? Porque no es la primera actividad de este tipo que organizáis desde la asociación. Efectivamente, pues empezamos en febrero, hicimos YUC, que es Yoga Urbano Jerez, en la Pradera Hípica, el Ayuntamiento, el Palacio de Deportes, nos ha ido a aquella parte y nos reunimos más de 100 personas. Se recogía un kilo de alimentos a favor de una ONG, de un banco de alimentos, perdón, y entonces, como estábamos en plena, digamos, pandemia, es como decirlo, que no nos relacionábamos, que la gente se había metido mucho para ello, ya no queríamos salir, pues se nos ocurrió montar esto, con toda la distancia y demás, y reunirnos al aire libre. La verdad que tuve una aceptación fantástica, lo hacemos una vez al mes, aquí en la Pradera Hípica de Chapín, y a raíz de ahí decidimos hacer algo un poquito más, que reunieran más profesionales, porque siempre viene un profesor de fuera a impartir aquí en el urbano, y ese día, pues eso, un poco continuar. Con lo cual, una vez al mes también, te permite la posibilidad de disfrutar de diferentes... Efectivamente, se disfruta de un profesor... Estrategias, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Ahí sí solamente se hace yoga, en el YUC Urbano, Yoga Urbano Jerez, se hace únicamente yoga, aquí en la Pradera Hípica, una hora por la tarde, y viene siempre un profesor también que invitamos de fuera y quiere participar de manera también solidaria. ¿Toda esa información dónde la podemos encontrar para ir siguiendo un poco las actividades que haces? Todo se puede encontrar en Yoga Jerez, la página de Yoga Jerez, ¿vale?, a través del festival también lo colgamos todo, pero de Yoga Jerez lo podemos buscar todo y todo está siempre colgado aquí. Pues vamos a animar a toda la gente que nos está viendo a que este sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, imagínense si hay horas por delante en el día para poder acercarnos hasta el Palacio de Deportes con este primer festival de Yoga y Terapias Alternativas Consciente Primavera que va a tener lugar este sábado. Vamos a decir que en la página de Facebook del festival Consciente de la Primavera pueden encontrar toda la información y sobre todo los números de contactos para poder inscribirse, para poder participar porque tiene una finalidad solidaria que va a beneficio de la Asociación Dixia de Niños de la India y una oportunidad de poder disfrutar de personas, de instructores de primer nivel nacional e internacional que se van a dar cita este sábado en nuestra ciudad. María, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por habernos acompañado y el sábado estamos convencidos que va a ser todo un éxito. Muy bien, el sábado. Hay que hacer más festivales así. La intención es una vez de manera anual. Perfecto. Por eso es la primavera. Primera edición, por eso es la primera edición. Si no encontramos la información ahí en Yoga Jerez también en la página está colgado todo. En cualquiera de las dos pueden contactar para la información y espero que se anime mucha gente. Esperemos que sí. Estamos convencidos. Gracias María por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Buenas días. Nos marchamos ya. Regresamos mañana como siempre a partir de las 10 de la mañana aquí en Jerez al Día. Adiós. ¡Gracias!